Un hecho que conmocionó al país. Con gran despliegue policial y equipos de forense de investigación, el crimen de Miguel Ángel Nazareno, más conocido como Don Nasa, fue tomando notoriedad en el transcurso del día. Nazareno, quien hace pocos días se vio involucrado en un fuerte escándalo tras haber ingresado al Ministerio de Defensa, aparentemente mediante complicidad con varios uniformados, donde se habría repartido una gran cantidad de dinero. El acto fue fuertemente criticado por varios ecuatorianos, ya que se habla de corrupción en la institución. Ante ello, el Ministerio de Defensa reconoció que sus protocolos de seguridad fallaron. En horas de la mañana del 15 de abril de 2022, a pocas horas de su juicio por captación ilegal de dinero, la Policía Nacional confirmó la muerte de Don Nasa. La Dirección de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsiones y Secuestros, Dinased, localizó el cuerpo sin vida de Miguel Ángel Nazareno en Amaguaña. He dispuesto que todo el personal de los ejes investigativo y de inteligencia que estaban realizando las labores para poder localizar al mencionado ciudadano, voluntariamente se presenten en la Fiscalía General del Estado para que rinda su versión de los hechos. Asimismo, se ha ordenado que a la familia del fallecido se le dé la protección necesaria para precautelar la integridad de cada uno de sus miembros. Mami atado y con el torso descubierto, los equipos forenses de la policía lo recogieron y se lo llevaron del lugar. Luego de que un campesino alertara que había visto el cuerpo sin vida de una persona, el oficial de la policía a cargo del levantamiento del cuerpo confirmó que se había hecho un examen dactiloscópico que confirmaba la identidad del cadáver. En un comunicado, la policía dijo que se realizarán las investigaciones para determinar la causa de este hecho. Ante esto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, comentó lo siguiente. He dispuesto a la Policía Nacional del Ecuador transparencia y que con toda su capacidad investigativa y tecnológica se ponga al servicio de la Fiscalía Nacional del Ecuador. A Carrillo se suma la Policía Nacional, comunicando a la ciudadanía que ante el hallazgo del cuerpo sin vida de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, la Policía Nacional expresa su total predisposición a colaborar con las investigaciones que se desplieguen desde los órganos competentes con la finalidad de contribuir en el esclarecimiento de los hechos, así como aquellos relacionados a la red de captación ilegal de dinero en la que estaría involucrado.